El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, renunció cediendo a las presiones de las multitudes y al impase político surgido luego de que el ejército tomó el control del país la semana pasada, confirmó el presidente del parlamento, Jacob Mudenda. La renuncia de Mugabe termina con una semana de inestabilidad en el país desatada luego de que el 15 de noviembre el ejército tomó el poder y confinó a Mugabe en su residencia y se le exigió su renuncia. La acción militar, que según los líderes no se trataba de un golpe de Estado, ocurrió después de semanas de agitación política por la decisión de Mugabe de despedir a su vicepresidente Emerson Nangangwa, quien se perfila para convertirse en el próximo mandatario. El ahora expresidente de 93 años de edad había convocado este martes a una reunión urgente de su gabinete para examinar la situación. Sin embargo, solo aparecieron cinco ministros, ya que la mayoría se fue al parlamento para seguir de cerca su proceso de destitución. La renuncia de Mugabe marca el final de una era en Zimbabue, pues gobernó el país con mano dura durante casi cuatro décadas y es el único líder que la nación africana ha tenido desde que se independizó de Reino Unido en 1980. En la capital, miles de personas salieron a las calles a celebrar la renuncia de Mugabe, quien fue obligado a abandonar el poder luego de 37 años de permanecer como el máximo líder del país africano. Notimex Notimex